Caminando por Capri, ¿no? Por el centro del Capri. ¿Venlo, Mari? ¿No se hizo en casa de vacaciones? No, no, en casa que vive la gente. Yo vi un video. La mayoría, mucha gente que vive, no, no es de vacaciones. Ahí está, perfecto. Con Juaco estamos en los jardines de Augusto, en Capri. Mamá se fue al agua, tenía mucho calor, no podía más, ¿no es cierto? Acá vamos a sacar unas fotitos y vamos a regresar. Tengo una coquita en el bolso que ahora le vamos a entrar. Hace mucho calor. Nos vemos. Esta es la vista, ¿eh? Como pueden observar. Ahí, si no me equivoco, es donde nos tiramos al agua, me parece. Que estuvimos... Sí, creo. La verdad que la gente... El agua es impresionante, ¿no, Juaco? Vista hermosa. Me quedé sin batería en la GoPro. Me quedé sin batería en la GoPro. Oh, mira qué lindo. Pará. Esa es la playa que estuvimos nosotros. Sí. Ahí está, el de Miquel. Sí, uno allá. Sí. Y la Mari ya en cualquier momento está en el agua. Ahí abajo, ahí es donde ahora vamos a ir a ducharnos un poquito. No. Estoy en la Sertera. Te pregunté. Sí. 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 Díaz. Sí.